Miren, para los que no saben, a ver, ¿qué está pasando ahora? Este señor que está aquí en pantalla, que están viendo todos, aquí en el directo y en la grabación, se llevó la Golden Pan. Vi que ganó, estábamos jugando ahí y de repente veo que ganó la Golden Pan. Dije, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? De repente veo y habla español, porque dice comunista. Se llama Gonzalo, el señor que ganó. No lo agreguen, por favor. Claro, aquí le comentamos y tomo. Y al final, al final se viene al streaming y está aquí con nosotros ahora jugando. Loco, no está en el Discord, tristemente, pero da igual. Pero yo no veo su pan dorada, po. ¿Dónde está la pan dorada, bro? ¿Vas a la pan dorada para acá el toque? ¡Ojo, ahí está! ¡No, me la robó! ¿Por qué no la veo dorada? What the fuck? No la veo dorada, pero miren la parte inferior. Fry and Golden Pan. ¿Por qué yo...? Ah, la CFG quizá. Tengo CFG, no sé. ¡No, perdí la Golden Pan! Gente, perdí la Golden Pan. Este es mi sueño, tener la Golden Pan. Yo no la veo dorada, no sé por qué. Por alguna razón no la veo dorada. Busquen la Golden Pan, gente. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡No! Pero soy desgraciado, hermano. Déjame la Golden Pan. No quiero perder. No, sí. Este señor tiene 15 años. ¡Ojo! 15 añitos y con Golden Pan. El sueño de todos. Yo lo felicito. Cuando vi que la ganó, me dolió. Pucha, no puedo ver tu Golden Pan. ¡Ojo, mira! ¡Qué grande! Tiene una Golden Pan, gente. ¡Qué genial, ¿no? Una Golden Pan para... Para Latam, gente. No sé de qué parte del mundo tiene que ser. Puede ser de Perú. Puede ser porque quizá... Sí, es de Perú. El amigo es de Perú. Qué genial, loco. Orgullo peruano. ¡Toma! Lo hice de oro. Lo hice de oro. Tengo un gameplay con la Golden Pan, gente. Estoy pero hypeado como si tuviese 5 años. Ojo, mata al de las Floggy, mira. No puedes contra la Golden Pan, desgraciado. Toma. Oh, me siento, pero... Como si fuese un niño chico. Tengo la maldita Golden Pan. No se ve dorada. Creo que es por la CFG. Pero... No me mate Zoddy. No me rompan mis sueños. Vamos a perder posiblemente. Pero yo quiero un gameplay con la Golden Pan, gente. Qué lindo momento. Yo estoy feliz, Karus. Pero feliz. Amigo, termino otra offer. Tienes que aceptarla. Sí, te pido la Golden Pan, pero no... Es como para hacer un gameplay, nada más. Nada más. Me imagino. Me borro el canal ahora. Manda Spike con la... Oh, Spike con la Golden Pan. Vamos. Ahí está el comunista. Mira, está fecal. La pregunta, amigo. ¿Te digo a la free to play o qué? Pregunta seria. ¿Por qué no te veo con conmigo? No, perdimos. Perdimos, pero tengo la Golden Pan. No importa. Pierdo feliz, gente. Pierdo feliz con la Golden Pan en la mano, gente. Qué felicidad haber jugado con la Golden Pan. Sé que se puede hacer en servidores comunitarios, pero no es lo mismo. No es lo mismo que tener una Golden Pan entre mis manitos. Estoy feliz. Muchas gracias, tío Gonzalo. Espero que no se lo estafen con la Golden Pan, de verdad. Y cualquier cosa, si no la quiere, se la compro por dos dólares. Hola. Hola. Eres el ganador de la Golden Pan. Bonito. ¿Y quieres que diga la verdad, man? Yo no juego tanto en este juego. Juego más otras cosas. Fortnite, juego... No me gusta tanto. Así que más juego esto. Ve a esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. No juegas mucho a TF2. Yo no juego mucho a TF2, bubón. Es la sexta vez que juego el juego Man vs. Machina. Ya, entonces aceptame la oferta y te el cambio que te envía. No, pero aquí no. Pero podrías venderla, vos. Vendela por dinero real. Pero estoy pensando. Además, quiero disfrutar el juego. Lo quiero disfrutar. Ah, pero amigo, si no disfrutas con la Golden Pan... Además, quiero... Te mato. Ah, te mato si no disfrutas con la Golden Pan en el juego, eh. No, sí, yo sí voy a disfrutarla. Yo sí la voy a disfrutar, pero... Lo quiero ver. Quiero investigar en qué páginas pueden ofrecer más que en otros. En Backpack cuesta como... 2.900, ¿ok? Claro, pero en Backpack tú no puedes venderla. Bueno, yo ahí por privado te aconsejo. ¿Cuál es la mejor? ¡Oh, 6.000 dólares, bubón ganar! ¡Ah, su madre, bubón! Amigo, ¿me podrías prestar tu Golden Pan? O sea, ahora para jugar aquí. Si te puedes matar. Ah, ya, sí, ya, 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 ya. Dije, uff, ya. Ah, escállame, escállame. Ya, hija, nada, nada. Este está a punto de cerrar el canal. Vamos. Ah, manda nada. Tíralo para acá. Dame, 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 dame. Déjame abrir la consola. Buenísima, tengo una Golden Pan, gente, vamos. Me prestas tu Golden Pan, senpai, así está ahí. ¡Oh, qué maravilla! Que disfrute esto. ¡Qué maravilla, loco! 6.000 dólares en tu sexto turno. Sí. Yo lo único que haría es una arma Matabot, ya para venderla, porque quería gastar así tres refinados en un objeto. Ya, pues como soy bien tonto. Querido, eso me va. Veo, me sale un Matabot del Scout. Ya. Y la Golden Pan, la Golden Pan, weón. ¡La Golden Pan! Ay, Dios mío, amigo. Texto Tour y una Golden Pan. ¡Qué envidia! Pero felicidad, ¿eh? Casi... Mira, se puede vender instantáneo por 4.000. Por 4.000 dólares se puede vender instantáneo, pero venderla por 5.000 mínimo. O sea, genial, ¿eh? Una Golden Pan para Perú, hermano. O sea, a ver, consesco... Lo malo es que la gente te va... ¿Te va a consesorar la gente? Porque dijiste que juegas más forma y otros juegos. ¿Tú sabes que te van a hacer bolsas? No, no juego tanto. No juego tanto. No juego tanto. No juego tanto. Bueno, menos sincero. Ya, ya lo dejé. Ahora estoy más envisado acá. Estoy más envisado en Team Fortress que en el que me acuerdo. Ah, ya. Ya dejó el Fornicander, ya está. Es que no lo jugaba por la resolución que me daba el juego. O sea, me iba lento, lento, lentazo. Lo malo de mi config es que no pude ver los cuerpos de los... De los que mueren. No, amigo, ¿qué haces? No, sin la Golden Pan, ahí. Tienes que quitar... Tienes que poner la Rack de la verdad, mira. Vende la Golden Pan y se compra un PC. Sí, pues, ¿puedes vender la Golden Pan? Mira, si la vendas 5.000, te llevas comisión de la página, ¿sí? Eso es lo triste. Porque las páginas tienen comisiones. Ahí lo tiré la Golden Pan. Me la robaron. No, me la robaron. Me la robaron. Me la robaron. Toma. Sí, lo que yo quiero es esperar. Eso es lo que yo digo. Cuando le dije, mamá, gané un objeto raro. Mi mamá dijo, nada. Porque mi mamá no es tanto de estas cosas de juegos. Ya. Y le enseño mi cuenta de Backpack y le digo todo. Con cerca del ítem. Ya, pues, y... Le dijo, sí, 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 ya. Pues, y mi mamá se lo cree. Y se enloquece, se enloquece. Ah, ya, te creyó. Y pensé que te decía, sí, 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 ya, anda a jugar algo así. Sí, anda a jugar, sí. Y tuve que apagar la máquina porque tenía que almorzar. Yo te recomiendo que no aceptes mucha suerte de amistad, sí, ah, porque... No, no, por un tiempo voy a estar jugando, ya. No, es que... Sí que yo veré cuándo la vendo porque... Solamente por tener la Golden Pan ya te van a empezar a agregar. O te van a empezar a tirar suerte de amistad o ofertas de... Solo por tener la Golden Pan me hago amigos de los famosos. Que estamos construyendo en mi otra casa y ya pues, si, gasto mucho dinero. Ah, ya, pues ya tienes para la ampliación de la casa. Sí, ya tengo para... Sí, ya tengo la... ¿Cuántos están, por ejemplo? Ahí está la mamá diciendo de... Oye, pero ¿cuánto vamos a sacar para la ampliación de la casa? Ojo. Qué linda. Me alegra mucho que alguien de... De América del Sur se haya llevado en la Golden Pan. Uno, qué sé. Que venda, que venda, que venda. Porque ya vio el precio en Backpack y me está pidiendo... Porque, bueno, son 500 dólares. ¡Puta, qué ofertón! Ya, amigo, lo dejo para que vaya... Vaya a registrarse la página esa. Vea tutoriales de YouTube. Pues ahí además que alguien hizo tutoriales. Yo no tengo ninguno. Porque lo veo que está ahí... Sí, antes de irme tú vas a la Golden Pan. Espérate, ¿dónde estás? Efecta, estoy repreciendo. En el spawn. Vamos a la consola y ponemos... Kill. ¡Vamos! Ahí está. Ya, amigo, vaya nomás. Vaya a ver lo de vender la Golden Pan. Vea ese tutoriales, sí. Con cuidado, sí. Vea bien el link al que entra, por favor. Para que no se lo escamen, por favor. Muchas gracias por estar aquí. ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan! ¡Ah, qué leen! Ahora, yo soy tu fan si tienes la Golden Pan. ¡Ja, ja! ¡Soy tu fan! ¡Inerenrante! ¡Soy tu fan! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina